Bien, en estos momentos nuestra sesión ha comenzado a grabarse. Buenas tardes a todos, bienvenidos sean a nuestra clase final de Geometría Analítica. ¿Pueden escucharme? Sí. Claro, profesor. Gracias, muy bien. Bueno, muchachos, bienvenidos sean todos ustedes. Déjenme, voy a activar cámara y voy a empezar a compartir mi archivo. Bueno, primero y antes que todo, espero hayan pasado unas buenas vacaciones y bueno, esperando que uno de los propósitos de Año Nuevo sea justamente el seguir trabajando en conjunto con sus materias, en conjunto con todo lo que vayan aprendiendo durante el transcurso del mismo. Bueno, fíjense bien, ayer le subí las calificaciones de tercer departamental, ya ustedes las pudieron ver en el archivo que puse, inclusive lo puse 24 horas antes de nuestra sesión. Y también coloqué el archivo relacionado a la parte de cómo estaba la situación, es decir, primer departamental, segundo y la calificación sin redondeo. ¿Por qué? Porque yo les había comentado que al final yo era quien decidía cómo aplicaba el redondeo, basándome justamente en los trabajos entregados, el que de pronto no hayan tenido un comportamiento agresivo, no sé. O sea, muchas situaciones que yo debería de considerar. Y una de las cosas que sí quiero que quede clarísimo para que no vean que no se enteraron, ahorita les comento el por qué, fue de la situación sobre que tenían ustedes que tener una buena calificación también en el tercer departamental a fin de poder promediar las dos mejores calificaciones. Ese era uno de los acuerdos y justamente porque, como les había comentado en clases anteriores, muchos habían optado y bueno, también los mismos prefectos me hicieron una observación en que de pronto algunos de ustedes tienden a decir, pues ya como que no le he hecho ganas, saco lo que sea y al final me va a sumar las dos mejores calificaciones. Inclusive alguien de prefectura me comentó en alguna de esas veces que entran a nuestras sesiones que sí fuera muy cuidadoso en esa parte porque pues en efecto, bueno, siendo que son adolescentes, buscan siempre el lado que más les conviene. ¿Cómo les diré? Ilegal eso no es, pero moralmente no está bien y esperando por supuesto que de pronto ustedes pues se esforzaran en el tercer departamental. No obstante, les comento esta parte porque en alguno de los exámenes cuando los califiqué e hice esa mención, uno de sus compañeros me había comentado que la jefe o el jefe de grupo, que no sé quién sea en este grupo, le había comentado que no era cierto. Entonces, evidentemente, miren, yo no sé ni quién sea para empezar el jefe o la jefa de grupo, lo cual tampoco a estas alturas tendría sentido saber quién es. No obstante, yo le había comentado a esta persona que evidentemente la información oficial se daba mediante los videos, no por lo que dijera la jefa o el jefe de grupo, porque si no caemos en algo que se le llama el teléfono descompuesto y entonces decimos que se pudo decir y que no. Entonces, lo oficial, y eso es algo que yo le recalqué a uno de sus compañeros, era la situación donde tenemos nosotros que estar al pendiente de los videos. Aquí no había otra forma más que por los videos uno se puede enterar qué es lo que están pasando y si de pronto ustedes no visualizan los videos, bueno, pues eso no los exime o no les quita la culpa, porque al final es de ustedes. Entonces, no es ni de la jefa o el jefe de grupo, ni tampoco, porque así mismo también me comentó que algunos compañeros le habían dicho, sí, pero finalmente la obligación, y lo cito de esta manera, la obligación es de ustedes el atender la clase. Y si no pueden asistir, es, nuevamente reitero la palabra, es su obligación ponerse al corriente con los videos, porque si ustedes se dieron cuenta durante el transcurso de este semestre, yo no cargaba los videos salvo una o dos excepciones, pero los cargaba no al día siguiente por la tarde, sino lo cargaba 12 de la noche, 12 y media, que sería lo que me tardaba un poquito más, pero justo porque tenía que asistir a las reuniones que hace la academia de matemáticas a fin de ver de los pormenores que tenemos que citar en nuestras clases, pero de ahí en fuera, no le veo el sentido que culpen a alguno de sus compañeros, y más aún, yo mismo le comenté a uno de sus compañeros que entonces necesitaba la evidencia de que realmente el jefe o la jefa de grupo había hecho ese comentario o sus compañeros. La evidencia se tornaba mediante un mensaje, mediante un video, mediante un correo, lo cual no se me presentó, por lo tanto, pues, se desestima y por consiguiente no se toma consideración esa parte, pero insisto, la situación es que ustedes están obligados a visualizar cada clase en caso de que no puedan asistir. Y una de las cosas que sí les dije desde que iniciamos es que todo se tomaba en cuenta desde la situación de la asistencia y que yo les decía, yo iba a visualizar todo el historial de Zoom a fin de poder con ello determinar quiénes son candidatos a poder, de cierto modo como decir, bueno, pues, podemos darle la oportunidad a que suba la décima más cercana o bien que de pronto, pues, no, que quede reprobado. Eso es a consideración de muchas situaciones que tuve que ver con respecto al comportamiento en Classroom. Por eso es que si ustedes se dieron cuenta, las calificaciones las empecé a dar como por el tipo día viernes, sábado, muy tarde. Recuerdo que fue muy tarde para ustedes el sábado porque yo el domingo le dediqué enteramente a sus compañeros de primero y quinto porque sus exámenes habían sido después de los suyos. Entonces, el que me interesaba en primer lugar era su grupo justo porque el examen había sido el 16. Bueno, hasta aquí con lo que llevamos. ¿Tenemos alguna duda si no para pasar a la retroalimentación general? ¿No? Ok. Perfecto. Bueno, continuamos entonces. Algo que les quería comentar era justo la parte de la retroalimentación final. Y en la retroalimentación final voy a comenzar por el ejercicio de la hipérbola que, entre paréntesis, estaba mal. Lo puse de esa manera porque quería ver qué tan bueno ustedes eran el estar como viendo cuál es el procedimiento correcto. Pero reitero, a veces nos quedamos los profesores muy cruzados o muy atados de manos justo porque de pronto, y eso fue algo que, bueno, lamentablemente, no sé si pasó en este grupo, pero nos comentaban en reuniones de academia que había sucedido en que algunos de ustedes se copiaban por los grupos de WhatsApp que, claro, no son oficiales para el mismo instituto. Entonces, bueno, ahí no podemos nosotros determinar si realmente lo hicieron o no. Algunos también nos habían comentado por compañeros de ustedes que habían dicho ante las autoridades que algunos de ustedes se contrataban hasta maestros privados a fin de poder resolverles el examen. O bien también que en el mismo Facebook había páginas de que, bueno, que entre comillas decía Grupo C4 y que había personas que inclusive les decía te cobro por hacer el examen. Bueno, digo, aquí la situación es que eso está mal, ¿no? Y por esas razones que yo siempre les pedí que en el examen estuviera la cámara encendida en conjunto con que fuese en tiempo real. El examen bajo ninguna circunstancia, y bueno, no pasó en este grupo, pero si quiero aclararlo, bajo ninguna circunstancia se dejaba para tarea para casa y ustedes lo tenían que devolver. No, se hacía en tiempo real con su cámara activada. Entonces, justamente por esas situaciones, dado que yo no los conozco y no sé si realmente están copiando, no sé si realmente lo están entendiendo, es justo que yo hago el examen en tiempo real. En ningún momento, y ustedes lo saben, no se hizo de la manera en que se los dejaba de tarea. Entonces, quiero empezar con esta parte del primer ejercicio de la hipérbola que estaba mal, pero según me comentaron que en este grupo, cuando revisaron, el mismo instituto revisó mis exámenes, había habido una situación donde se había como visto el código fuente, y del código fuente se había visto cuál era la respuesta. Por esa razón, ese ejercicio lo hice a propósito que estuviera mal, para que ustedes buscaran la solución correcta. E inclusive yo les llegué a mencionar en clase que si no estaba la respuesta, si ustedes tenían su procedimiento, allí quedaba, y entonces yo lo tomaba bien, y bueno, evidentemente yo ponía los puntos en el mismo forms. Aclarando también la situación en que la calificación oficial del formulario es la que aparece en Classroom, no la que les arroja el mismo formulario. Si bien traté de que fuese lo más cercano posible, es decir, como quitar los puntos que no le correspondían, aunque estuviera bien, porque no tenía el procedimiento, la oficial, por si por ahí llegué a equivocarme en algo, fue la que estaba en el mismo Classroom. E inclusive yo verifiqué cada uno de los formularios que hubiese estado de la manera correcta, y todos recibieron la retroalimentación. Entonces, aclaro, este ejercicio estuvo hecho con la mera intención de ver quién realmente sí lo estaba entendiendo, quién realmente sí se dio cuenta de cuál era el error, pero lo hizo, la manera en cómo lo debe de ser. Y aquí tengo mis anotaciones. Déjenles comento. Aquí, por ejemplo, lo que hice fue anular ese ejercicio a 32 de ustedes porque solamente me escribían la ecuación. Es claro aquí, muchachos, que yo no puedo determinar si lo hicieron ustedes, se los hicieron o se los pasaron. Pero lo que sí es un claro ejemplo es que se tenía que graficar el ejercicio 2 de hipérbola a fin de poder determinar cuáles eran los parámetros asociados. Si ustedes no tenían la gráfica de esos puntos, se las puse mal. Entonces, quiero que entiendan la seriedad de esto justo porque no me puedo permitir que ustedes avancen al siguiente semestre con esos mismos malos hábitos. Que, aclaro, esto se viene acarreando desde que ustedes iniciaron en pandemia, que muy seguramente estaban todavía en secundaria, y que, bueno, pues evidentemente esto se dejó a fin de no complicarse ni tanto ustedes ni como los docentes. Sin embargo, bueno, pues en este curso creo que fue un poquito diferente. Quiero pensarlo así, pero sí se les tiene que seguir exigiendo al nivel y a la modalidad que lo solicita el Instituto Politécnico, ¿vale? Entonces, bueno, quiero comentar ese segundo ejercicio que estaba mal. Entonces, aquellas personas, y es lamentable ver cómo 32 de ustedes se les fue anulado justo porque nada más siguieron escribiendo la respuesta y todo se veía igualito en cada uno de ellos. Entonces, bueno, pude haberles anulado el examen y creo que me hubiera ahorrado mucho el calificar, pero, bueno, iba yo a tener que dar cierta oportunidad en ver cómo estaban los otros ejercicios. Entonces, en ese sí, a los que se los cancelé, quedó cancelado y pues no hay ninguna aclaración, no permito retaliaciones sobre ese ejercicio porque si no tienen la gráfica, créanme que ese ejercicio estaba mal. Ok. Siguiente punto que quiero tocar dentro del cuestionario que tenemos en Forms, era la parte de la situación donde teníamos ecuaciones, perdón, no eran ecuaciones, sino son puntos de coordenadas polares a cartesianas. Entonces, en este caso, sí quiero ser muy enfático en que si ustedes no eran muy claros al determinar cuáles eran, porque ni siquiera era difícil el cálculo, pero si ustedes no eran muy claros, entonces, pues sí, tenía que cancelarlo. Y aquí el problema que me doy cuenta todavía es en el cálculo del álgebra. El álgebra aquí sigue todavía siendo un factor limitante a fin de poder entender cosas más avanzadas. Pero como les decía, créanme que en el siguiente semestre, y se van a acordar de mí, todo es álgebra. Y aquellos que estuvieron en nuestra clase especial de desigualdades ya se dieron cuenta que las desigualdades no son otra cosa más que resolver tanto ecuaciones lineales como resolver la situación de las ecuaciones cuadráticas, que bueno, ahí ya nada más nos dio tiempo de hacer un ejercicio. ¿Vale? Y punto número tres con respecto a la retroalimentación del examen es las situaciones de las ecuaciones de tarea. Fíjense bien, muchachos. No sé cuál haya sido aquí el pero de las ecuaciones de tarea examen, pero se esperaba que al menos esos dos ejercicios les ayudaran. Me fue lamentable ver que 27 personas de las cuales 25 lo hicieron medio bien porque no estuvo correcto y no respetaron las escalas o los requerimientos que yo necesitaba. De las dos personas que me faltan, una de ellas hizo los cálculos en Excel y me puso una gráfica tratando de engañarme que esa era. Cuando le dije que no estaba bien entonces me comenta que lo hizo bien, que lo hizo en el mismo GeoGebra hasta que envié la evidencia de que en GeoGebra ni siquiera lo ponía. No había como allí una negociación sobre eso. Reitero, no me molesta que de pronto ustedes quieran saber pero sí les pido que, bueno, pues si saben que no lo hicieron bien pues no sé cuál sea el objetivo a fin de hacer un tipo de reclamación porque al menos y eso me pasó en una de las personas que le mandé cómo era la gráfica real y que no tenía nada que ver con lo que había entregado de tarea examen me dijo pero es que sí está bien entonces miren yo aquí no voy a entrar en conflicto con ninguno de ustedes simplemente las pruebas me remito a eso y bueno evidentemente pues sobre eso pues no hay nada que hacer y más aún aparte se les dejó de tarea entonces creo que si de pronto no se hizo como o no se tomó la importancia que se le debía bueno pues aquí ya no corresponde a mí trato de apoyarlos pero evidentemente yo no puedo estar detrás de cada uno de ustedes en casa decirles ya hiciste el ejercicio de tarea examen entonces sí les pido un poquito de seriedad sobre eso reitero quizás ahora eso es lo que voy a hablar más adelante con respecto al posible regreso a clases que bueno ya saben ustedes creo que no es un secreto a voces sí les pido un poquito de seriedad también en ese sentido hasta aquí tenemos alguna duda con respecto esos aclaros son los puntos en general ya cada uno le di su respectiva retroalimentación pero hay alguna duda hasta aquí con respecto a estos tres puntos que considero importante mencionar de nuestro examen ok perfecto muy bien entonces déjenme duplicar diapositiva y bueno en este caso para déjenme poner como otro título aquí hablamos de resultados finales bueno déjenme comentarles que acorde a los resultados que tenemos bueno acorde a los grupos que tengo este grupo fue el más alto que salió ya al final en promedio final promedio de clase es de 7.4 ya se imaginarán cómo salieron sus demás compañeros porque son la calificación es mucho menor al mismo entonces bueno promedio es de 7.4 lo cual acorde y yo siempre me baso en el marco común europeo matemático que es como un estándar de qué tanto los estudiantes de nivel medio superior y bueno desde también hay la parte o está su homólogo en educación básica pero esto es a lo que se le llama en Europa el el bachillerato pero es como más bachiller y bachillerato que es justo la educación media superior el equivalente aquí en México entonces dentro del marco común europeo ese 7.4 nos indica ok según el marco nos indica que estamos en un nivel de competencia moderado a qué se refiere con esto en que podemos entender algoritmos complejos pero no entendemos cuando se contextualiza entonces esto es a lo que se refiere es que cuando nos dan un problema de aplicación no somos capaces de resolverlo justo porque no hemos hecho esa conexión que se debería o que se entiende que va a ser lo inmediato cuando uno finaliza un curso de poder empatar la parte de lo que yo sé en conjunto con los problemas de la cotidianidad si bien si bien es cierto yo me di cuenta de esa como área de oportunidad que tenemos cuando hicimos el spinner si ustedes se dieron cuenta nos tardamos más de una hora porque todo está pero lo puede repetir pero qué dijo entonces es claro aquí que no estamos muy alejados de lo que nos marca este marco común y que claro esto es una clara señal en que necesitamos nosotros reforzar reestructurar que estamos aprendiendo y entonces aquí abro el punto 3 porque en el punto 3 el problema central es el álgebra a un 60% lamentable pero debe de ser así acorde a mi calificación de 7.4 por ahí obtuve acorde a sus calificaciones obtuve algo que en estadística se les va a llamar a ustedes el percentil cuando ya lleguen allí se van a acordar de lo que les dije y el percentil me dice que en el álgebra hay un problema de un 60% entonces aquí si se les pide reforzar los aprendizajes de álgebra en todo momento porque si el álgebra no está créanme se los juro geometría analítica es de las más sencillas que hay después de que ya vimos todo el mundo del álgebra cálculo diferencial cálculo integral probabilidades quizás no tanto porque requieren otras cosas pero cálculo diferencial e integral requieren demasiada álgebra y que sé que todo esto deviene también de cómo fue su educación en la secundaria y hay como cosas que todavía siguen arrastrando pero también entiendo que los malos hábitos que ustedes aprendieron en primero y en segundo están teniendo consecuencia en este tercer semestre y por consiguiente en los siguientes semestres ahora creo que no era un no era o sea este resultado no es algo que me haya inventado porque si bien yo recuerdo una vez que pasamos el primer departamental ustedes me dijeron que de pronto antes pues si les iba muy bien y que pues ahora tenía un problema no solamente aquí sino también en física o en algo si no mal recuerdo fueron sistemas automotrices que me dijeron que también les iba mal pero créanme que si física independientemente de lo que ustedes me hayan dicho del docente física sistemas automotrices es algo que les está diciendo muchachos y ese algo es que hay cosas y que aclaro yo no soy quien para decirles tú no sabes álgebra porque eso no es algo que a mí me compete pero sí es un problema que tenemos que tratar de subsanar a fin de que no se nos hagan más difíciles los cursos posteriores créanme que si ustedes tienen un promedio de 7.4 el más bajo que tengo es bueno se los digo así 5.4 está cálculo integral y tengo 4.9 en álgebra entonces ya se imaginarán por qué hay aquí un error porque aquí tenemos un problema que es el álgebra si ustedes es el 60 créanme que para sus compañeros de quinto está marcadísimo un 72% porque en verdad no entienden cómo se lleva esto del álgebra entonces si les pido de favor que se pongan a estudiar en esa parte o que si de pronto ustedes dicen no son mis vacaciones y yo hasta el 31 sé la escuela está bien pero bajo el compromiso que el 31 de enero que ingresamos nuevamente tengan ustedes muy claros que para cálculo van a requerir un esfuerzo doble de lo que es la parte de álgebra si aquí pedíamos un poquito de álgebra allá se va a ser todavía más evidente y más marcado reitero aquellos que estuvieron en la clase especial se pudieron dar cuenta que todo es álgebra en cálculo entonces y eso aclaro es algo que se les llama acorde al temario del Politécnico lo que les enseñé son los que les llaman preliminares del cálculo imagínense entonces cómo ha de estar el verdadero cálculo el cálculo verdadero empieza con un tema llamado límites todo lo que ustedes van a ver es el preliminar o la preparación para poder abordar algo más grande ¿vale? hasta aquí tenemos alguna pregunta ¿vale? no ¿no? ok bueno muchachos entonces ese es mi promedio que dejo al grupo lo dejo con un 7.4 y dejo aquí abierto la invitación a ponerse a estudiar con respecto a la parte de álgebra porque es algo que ustedes van a necesitar créanme quizás a veces pueden decir ah no me interesa bueno ya cuando lleguen a esos cursos van a entender la importancia de mis palabras reitero no es con el afán de espantarlos ese nunca ha sido mi objetivo pero sí quiero que creemos conciencia con respecto a la parte en que nos hace falta todavía este 7.4 es considerando sí si bien es cierto se consideran tareas pero salvo algunas excepciones donde sí fueron situaciones un poquito complejas de entregar trabajos a destiempo pero créanme que quizás pudo haber sido menor pero lejos de que si sea un 7.4 o 7.3 un 5 lo importante y lo rescatable es justo la parte de que en álgebra es a un 60% lo cual sí lo considero que es un poquito delicado ¿vale? y bueno hablando ya de esta parte porque como ustedes saben el siguiente semestre ya va a ser en manera presencial quiero comentarles lo siguiente en primer lugar dado que Alemania se encuentra en la quinta o sexta ola yo no puedo regresar por consiguiente tengo que cumplir mi deber y compromiso con el instituto entonces sí voy a estar en clases presenciales lo cual bueno pues tenemos que acatar acorde a lo que nos está indicando las autoridades del mismo instituto yo no les voy a dar cálculo eso sí ya es algo que ya se estableció ya no sirvieron las razones por las cuales y bueno quizás de pronto lo que podemos rescatar de todo esto es que quizás necesiten un cambio no sé pensemos que de pronto quizás ya los tengo tan fastidiados con tanta tanto de que necesitan de álgebra y vamos a hacer esto entonces quizás un cambio sea muy bueno y quizás reitero como cálculo la dan profesores y bueno más el diferencial profesores que tienen muchos años de experiencia yo confío en que ellos harán un excelente trabajo con respecto al curso siguiente no se dio en esta oportunidad bueno no hay problema pero ustedes deben de seguir trabajando como les he enseñado que se puede en línea pero que hay que hacer mucho mucho esfuerzo agradezco a las personas que se acercaron en algún momento a decirme es que yo la verdad no estoy entendiendo nada y no sé qué hacer claramente y creo que las calificaciones quizás no fueron de pronto las mejores pero sí es algo aceptable y creo que el compromiso pues sí se cumplió por cada uno de ustedes antes de pasar a otra cosa quiero comentarles sobre la situación del posible regreso déjenme voy a dejar de presentar y voy a colocar la página del instituto del CESIT número 4 déjenme aquí ok a ver un momento déjenme compartir ya lo estamos visualizando me pueden ayudar con eso por favor sí sí profe gracias ok bueno fíjense bien aquellos que se fueron a ETS porque evidentemente están reprobados el primero es que aquí a partir del día jueves 6 de enero se va a publicar todo lo correspondiente para el ETS y bueno aquí la situación es que a partir del jueves 13 de enero empieza todo el periodo para situaciones de reinscripción entre los avisos que bueno se los voy a poner en este caso también en el tablón está el mismo comunicado que hace el Instituto Politécnico sobre el regreso a clases donde se cita y aclaro aquí dice el 31 de enero de 2022 dará inicio el semestre 2022 2 cuya modalidad será analizada y definida por el Consejo Técnico Consultivo Escolar una vez determinado se dará a conocer por medios oficiales es decir que quizás para las situaciones de capacidad de un salón puede ser que en algunos de ustedes se les cite justo por la cantidad que tiene cada grupo que sea en ciertos días o mitad va a ser en línea o todo va a ser en presencial aún no se sabe pero de que sí va a haber al menos una clase en presencial sí la va a haber pero muy seguramente claro yo aquí estoy infiriendo no es nada oficial porque aquí lo dice que una vez determinado se dará a conocer por medios oficiales yo hasta el momento no sé porque como se dan cuenta aquí dice la asistencia del personal PAE que es el personal bueno no sé que sea el ah bueno los creo que son los administrativos de alto rango dice a partir del lunes 10 de enero 2022 se dará cumplimiento al horario laboral oficial de manera presencial con el inicio del semestre 2022 2 aquí aclaro yo formo parte del personal docente entonces yo hasta ahorita no sé nada hasta que el día lunes 10 de enero me digan qué es lo que va a pasar y bueno yo voy a justamente a informarles si sé de algo o si ya subieron la información entonces otra de las cosas que quiero que chequemos que bueno aquí ya es como el comunicado es la situación del Pira es decir el plan integral de regreso a las actividades esto es un documento de 45 hojas donde se dice quiénes van a ser todos bueno aquí están todo el cronograma de los que conformamos en el instituto y bueno aquí nos dice cómo es que va a ser nuestro posible regreso acorde también al calendario ahora al semáforo epidemiológico que presenta el gobierno asimismo también se plantean todas por ejemplo esta es una carta compromiso de corresponsabilidad donde eso lo tendrán que firmar sus respectivos tutores a fin de que autoricen que ustedes pues no presentan ninguno de los síntomas y que bueno tienen ustedes el material personal para poder trabajar dentro de las instalaciones reitero no van a andar que por aquí que por allá porque habrá personal que bueno aquí se cita más adelante quienes van a ser muy seguramente los prefectos en conjunto con el equipo de vigilancia y se plantea aquí como todo lo correspondiente a la parte de cómo va a ser el ingreso a las instalaciones entonces si les pido por favor traten de leer esto a partir de ahora hasta que llegue el día 31 para que ustedes puedan ver qué es lo que les pueden pedir qué es lo que va a pasar aquí está la comisión académica que va a estar integrada para ver todo lo lo respecto a la situación de las clases en forma presencial o puede ser híbrido correspondiente a lo que dicte el semáforo epidemiológico y por consiguiente también los casos que se vayan dando durante estos días asimismo también se establece que sea hasta el 31 porque muy seguramente algunos de ustedes exactamente eso es a lo que iba emilio no entonces si hay que ver todas esta parte estas generalidades y reitero ahorita es como algo que se da justo porque en la semana donde fue la navidad el mismo instituto politécnico nacional dijo que se regresaba el 31 sin embargo pues ya depende de cada uno de los determinar cómo es ese posible regreso sale y bueno reitero se les da hasta el 31 justo porque hay que ver si en estas fechas alguno de ustedes que yo espero que no sea así pero si alguno de ustedes tuvo a bien infectarse entonces por esa razón es que se establece hasta el 31 pero evidentemente bueno pues es bajo ciertos como un esquema que todavía no se es tan seguro ¿vale? pero bueno reitero vean aquí por ejemplo generalidades para el inicio seguro a clases ocupación del 30 a 50% lo cual por ejemplo ustedes son 52 pues evidentemente pues sí tendrían que ver como cuál será como el aforo máximo que se pueda permitir en conjunto con las instalaciones honestamente yo no he ido a cada uno de los salones no he visto cuál sería el aforo creo que tampoco ustedes entonces creo que tenemos la misma información no sé si se vaya a poder o va a ser en un laboratorio desconozco todo ese tipo de cosas pero reitero como les decía el primer comunicado ustedes tienen que estar al pendiente de la misma página del CECID a fin de ver qué es lo que va a pasar y una cosa que sí insisto mucho es el único medio oficial va a ser la misma página del CECID lo que se diga en grupos de Facebook no es nada oficial les pido por favor coherencia en ese tipo de cosas en que si en Facebook dijeron que ya se infectó que no sé quién no o sea los medios oficiales es este medio que está aquí y por consiguiente yo seré solamente un medio repetidor donde les diré todo lo correspondiente inclusive les voy a poner el comunicado en conjunto con el plan integral de regreso a las actividades vale que esos son los primeros dos comunicados que se han emitido en el día de ayer aquí donde está convocatorias bueno aquí esto es algo correspondiente a diciembre pero lo que nos interesa es justamente estos dos lo cual les pido por favor que lean la situación del Pira a fin de que puedan ver cuáles son como todas las las situaciones aquí presentes vale hasta aquí tenemos alguna pregunta entonces ya vamos a regresar a clases presenciales el 31 así es pero bajo ciertos lineamientos que muy seguramente se los pondrá en el transcurso de las semanas ok ok pero solo serían cuartos y quintos o sería de toda la escuela porque no se sabe todavía si es toda la escuela pero como yo les decía en algún momento la prioridad son ustedes que van a pasar a cuarto y sus compañeros que pasan a sexto semestre justo porque como ya ustedes tienen como las situaciones de las carreras técnicas entonces si es necesario aunque no se sabe si es obligatorio pero si es necesario regresar para que puedan darle también la responsabilidad o la importancia que merece su respectiva carrera corta porque si bien en matemáticas bueno pues no es tanto que tengamos que hacer práctica de campo se puede claro está pero bajo las circunstancias si es que se puede o no se puede no es tampoco tan relevante al menos en mi materia en geometría o en la siguiente que es cálculo pero si estén al pendiente de los comunicados eso es lo único que les puedo decir ¿alguna otra pregunta hasta aquí? no ¿todo clarísimo? ok perfecto bueno muchachos bueno a ver fíjense bien antes de continuar porque me falta todavía quería darles como alguna estadística oficial que bueno ya estoy a punto de concluir ya sé que ya han pasado la media hora que les haya comentado antes de continuar déjenme ay se me perdió el archivo a ver ya ok bueno antes de continuar quisiera hacer menciones honoríficas en este caso a aquellas personas que tuvieron un buen desempeño en conjunto tanto para entrega de tareas como para situaciones de exámenes que aclaro si bien no les fue así tan bien bueno me refiero que al final echaron ganas entonces el primero de ellos se acuerda a lo que tenemos en la situación del procedimiento el primero de ellos sería Daniel eres tú posteriormente la siguiente mención honorífica sería para Flores García Cristian y finalmente acorde a mi tabla que tengo aquí ok ah no perdón tengo cuatro bien a ver sería aquí espérame porque estoy arrastrando aquí García López Jimena y finalmente tengo a ver un momento a ver si ya son todos y finalmente tengo a López Ramírez César Eliel aquí me faltó el número cuatro pero bueno es que había según yo había visto tres pero bueno me falló la lista entonces son las menciones honoríficas que quiero resaltar en este grupo por su excelente aprovechamiento en conjunto con los exámenes y bueno por ejemplo César que a pesar de que tuvo la situación bueno pues qué bueno que haya podido solventarlo y poder darle una solución que pues justamente de eso se trata ¿no? el ser proactivos y buscar soluciones bien hasta aquí tenemos alguna pregunta ¿no? ok perfecto muy bien finalmente muchachos ok muy bien a ver espérame déjenme duplicar esta parte duplicar diapositiva bien comentarios finales bueno muchachos pues finalmente no me queda más que comentarles esta parte de oficialmente hoy hoy termina el curso de geometría analítica número dos si alguien quiere abandonar el grupo declaro créanme que no me voy a molestar digo aclaro quizás quieran como el hecho de darle espacio a otras cosas adelante si alguien quiere abandonar el grupo de Classroom no hay ningún problema ya evidentemente pues sí ya terminamos oficialmente y tres en yo creo que en una hora se subirá al size las calificaciones del último archivo cargado en Classroom ¿vale? ok perfecto muy bien y creo que a ver si me falta algo más bueno ah sí les debo les debo el formulario para cálculo diferencial y bueno espero no se hayan no se hayan aburrido en mis clases sé que no todos los temas son como que wow sigue la hipérbola pero traté de que fuese lo más claro posible saben ustedes la situación que padecimos al principio no no sé si 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 les caía mal no no sé digo ya ahorita si quiero comentarlo cuando tuvimos esa situación del 15 de septiembre donde uno de sus compañeros compañeras hizo ahí una graciosada en conjunto con otros dos que desconocíamos pero bueno evidentemente ya esa parte si les quiero comentar denle la oportunidad a cada profesor digo yo no sé si por cuál fue el objetivo por cuál lo hicieron quizás pensando que que no les iba a decir nada pero créanme que me tomo muy en serio mi trabajo y trato de que ustedes pasen de ser dependientes a que sean autosuficientes porque créanme que eso es de lo más bonito que existe en la matemática y es algo que les va a ayudar no solamente en situaciones de entender un algoritmo complejo sino también en situaciones de su vida les va a ayudar o les ayuda mucho el entender bien las matemáticas espero no haber sido tan tedioso clase tras clase créanme que nunca ha sido mi objetivo pero sí entiendo que a veces inclusive hasta yo estaba un poquito cansado pero traté de dar lo mejor de mí y bueno de mi parte sería todo no sé si alguien quiere hacer algún comentario alguna eso sí por favor con respeto obviamente no no caigamos en situaciones de vulgaridad vale si no entonces de mi parte sería todo gracias muchachos por haber asistido a la mayor cantidad posible de clases durante el semestre y bueno pues cuídense mucho les deseo todo lo mejor no me caen mal porque algunos pensaron que era así a raíz de lo que pasó el 15 de septiembre no es así no me caen mal y tampoco nunca ha sido mi objetivo conflictarme con un estudiante simplemente trato de ser un poquito objetivo y reitero vale reitero el hecho de que algunos les haya subido otros no aclaro no es porque me caigan mal y en efecto acepto que ustedes me digan las cosas pero no creo que tengan la madurez suficiente para cuestionar mi decisión sobre si a alguien le subí o no le subí no es y lo cito aquí no es algo en contra de ustedes simplemente es el reflejo que cada uno de ustedes mostró en cada clase que sé que estamos viviendo en una situación compleja no puedo llamarlo difícil puedo llamarlo quizás complejo pero reitero tenemos que dar lo mejor de nosotros que todos esos estereotipos que de pronto les ponen a ustedes que la generación de cristal que los milenios no que salgan a pesar de toda esa esa parte toda esa situación que tenemos en redes sociales o medios de comunicación donde siempre siempre tratan no de 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 hacer menos o de meditar a las personas o los estudiantes que tienen su edad pero yo creo que al final se puede hacer algo diferente y créanme que el único objetivo que yo busco en cada uno de ustedes es que aprendan y mejoren sus habilidades en matemáticas que al final como yo les dije bajo lo que ustedes están estudiando es una herramienta que nos permite resolver problemas más complejos vale échanle muchas ganas por favor pues a ver si nos vemos aunque creo que el instituto es un poquito bueno el CECID es un poquito grande ahí si me ven digo que yo no los conocía a ustedes porque pues algunos no activan cámara pero si ahí me ven ya nada me recuerdan en qué clase estuvieron reitero si es que a veces si ven ustedes que los ignoro no es que los ignore lo que sucede es que no los conozco a cada uno de ustedes entonces si no es grosería quiero aclarar nada más díganme yo fui el alumno y estuve en su clase tal porque pues al final no alcancé a reconocerlos a todos con cámara porque no fue en todo el semestre que la activaron salvo en exámenes pero créanme que no se me quedó por alguna razón son a parte 52 entonces pues no vale no sé si alguien tiene algún comentario sino para ir cerrando todo esto y se puedan ir retirando compañero hizo un comentario bueno dejó un comentario a ver es que no he visto el chat ajá si te las puedo compartir sin ningún problema vale ok perfecto alguien más tengo ahí varios ahorita los leo es que como vi que creo que nada eso no fue como para todos pero hay algunos como personales pero ahorita hasta lo checo no ok bueno entonces de mi parte es todo cuídense muchachos disfruten de sus vacaciones traten de estudiar a los que se fueron a ETS por favor estudien todo lo que respecta al temario voy a subir el temario para que ustedes puedan estudiar reitero en los ETS pueden los docentes preguntar temas optativos o sea se pregunta toda toda la carta descriptiva de nuestro temario vale cuídense mucho y bueno pues nos vemos yo creo que pronto en el CESIT hasta luego hasta luego profesor se cuida igualmente para ustedes hasta luego feliz año cuídense mucho gracias igual para ustedes hasta luego profesor ya le había escrito un mensaje de si podía hablar con usted al final ajá ¿alguien más? yo profesor sí ah bueno no sé si voy a ir primero a mi compañera Brisa ok ¿con quién empezamos? a ver sígame Brisa es que bueno no sé si le había comentado que a mí me iban a operar de los ojos ajá y este y bueno igual eso no tiene mucho que ver pero como me estuvieron haciendo análisis y bueno el procedimiento no pude aparte de su clase en las demás como prestar mucha atención y el día del examen y el día de la tarea intenté como aprenderme los los temas lo más que pude pero el 12 y creo que el 12 fue el examen ¿no? el 16 ah bueno a mí el 12 me estaban operando entonces quería ver si hay alguna posibilidad o o algún trabajo bueno como lo tomo usted a consideración de que aunque sea subir la décima que me falta para sacar el 6 y bueno aquí tengo también mis papeles mis pruebas de lo que me estuvieran haciendo ok mire Brisa yo no estaba enterado de esto hasta ahorita que usted me lo está comentando y bueno reitero no es un reclamo sino creo que ese tipo de situaciones se tienen que comentar en tiempo y forma entonces aclaro no no estoy diciendo que lo que le pasó no es asunto mío no es de esa manera pero si quiero darle a entender que las situaciones se tienen que mencionar con anticipación porque si no entonces yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ver el el comentario que yo le dejé en su examen donde le puse que si dado que había estado mal su examen entonces yo tenía que tomar las tres mejores las tres calificaciones ni las dos mejores y de allí del sábado al menos desde el sábado hasta ahorita me estoy enterando de esta situación y creo y coincido en que esas situaciones ok de acuerdo alguien no me pudo avisar antes pero desde el día que le puse el comentario porque hasta cierto punto estaba como en riesgo su calificación no recibí bajo ninguna circunstancia alguna situación que hubiera establecido y ese tipo de cosas Brisa se tienen que comentar uno de sus compañeros de aquí tuvo un accidente que bueno no sé si usted sabe pero bueno si no no es necesario que yo diga quién es el compañero pero tuvo un accidente y al menos a mí su mamá me comentó la situación pero yo lo que hice fue mandarlo con el jefe de área básica a fin de que él nos pudiera dar una solución yo no sé Brisa porque dado que yo así establecí mi rúbrica de evaluación no quisiera yo como comprometerme con el jefe de área básica porque seguramente me va a decir pero como a este estudiante le diste la oportunidad y porque a los demás no y si yo no tengo un antecedente que de nada me ayuda que sea el día de hoy no podría yo justificar el porqué si me explico sí bueno es que yo le había comentado al profesor de inglés que es mi tutor y me confié y bueno también por no avisar este pues igual lo mismo de que me habían operado bueno que me iban a operar y me pasó algo similar con los demás profesores igual ya hasta que les bueno yo se los dije aquí la situación Brisa y creo que lo más apropiado sería que me escribiera su respectivo tutor si es que ya estaba enterado de la situación y sobre eso yo puedo meter una carta de anticipación ante el jefe de área básica diciéndole que el mismo tutor respalda la situación que le ha sucedido es lo único que yo puedo hacer hasta el momento reitero yo no prometo nada pero si necesito como el ver qué es lo que va a suceder acorde a lo que me indique su tutor este sí entonces yo bueno yo le comento a mi tutor y ya él le diría a usted y quieren que le mande mis hojas de los análisis y eso o solamente con lo que yo sugiero que se las mande al tutor y eso sí hacerle hincapié al tutor que él también me envíe esos mismos documentos pero aclaro Brisa tiene que ser hoy antes de terminar el día porque hoy es el último día para subir calificaciones en caso contrario reitero no es porque le tenga mala voluntad no es es porque tengo que seguir un protocolo que me impone el mismo Politécnico porque yo así establecí la rúbrica una vez que la entregué antes de sus exámenes sino entonces voy a cometer favoritismo cuando no debe de ser así y entonces me va a cuestionar a mí el consejo académico sí sí lo entiendo gracias de nada ¿alguien más? sí profesor yo este en la última tarea que dejó de ejercicios complementarios este cuando puso las calificaciones yo vi que me había puesto cero entonces después fue cuando le mandé un mensaje y luego ese mismo día me puse a ver y me había dado cuenta de que no había no había mandado el formulario y después usted me puso también pero sí adjunté mis evidencias entonces no sé si se puede hacer algo o ya no no porque la instrucción de eso decía muy claro que si no se daba a enviar entonces se tomaba como cero ok profesor gracias de nada ¿alguien más? yo le quería comentar sobre lo de que le había comentado de la credencial que si averiguó algo o no no le llegó mi correo quiero pensar entonces no ok bueno me habían comentado que todo se restablecía a partir del día 4 es decir a partir del día de hoy pero antes no podía hacer usted ningún ningún trámite hasta a partir del día de hoy entonces sugiero que mande un correo a sistemas escolares ok todo es por correo igual así es y ya si ellos por ejemplo le por ejemplo vamos a suponer le indican que debe de presentarse bueno ahí ya será otra cosa ah ok gracias de nada ¿alguien más? yo profe dígame ah es que quería ver si me podía pasar su contacto para que si en algún punto llego a tener una duda en cálculo poder preguntarle a usted si claro a ver te lo anoto por mensaje privado si bien ya está muchas gracias profe de nada hasta luego profesor gracias hasta luego hasta luego profe gracias hasta luego cuídense ahí le invito unos tacos cuando nos veamos ah bueno nada me dices quién eres porque yo no te conocí tengo una clara idea pero ya si no me dices quién eres un alto con lentes un alto con lentes ok bueno habrá muchos altos con lentes bye profe hasta luego cuídense cuídense igual nos vemos ahí también me dice quién es porque muy pocas veces encendió cámara pues tengo tatuajes de chaparrillo y tengo una cicatriz muy fea no ay no diga eso fernando sí profe estuve en quirófano varias veces y tengo varias cicatrices pero no bueno pero pero no no lo ve así sino es una es una oportunidad sí es una oportunidad ¿sabe por qué es una oportunidad? porque a ver tengo la grabación